A los pastores de fiesta A los pastores de fiesta Caminito del portal Guía que te guía La estrella, la estrella Guía que te guía Guiándola está La noche se pone clara Y la estrella que los guía Y en un pesebre se para Para anunciar al Mesías Tocando y bailando Cantando al compás A la coplilla alegre de la Navidad Los pastorcillos en Navidad Les regalan a la raíz de los cielos Que están en el culta Del campo la hoja Del huerto un lacé Y hasta cantaritos de arropa y meloa De arropa y meloa De venta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, pañuelos, faíta y corcé Porque vienen los fríos de enero Y está medio un cuero Y el niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, pañuelos, faíta y corcé Porque vienen los fríos de enero Y está medio un cuero Y el niño Manuel Y a las claritas del día Y a las claritas del día Con el lujo en el portal Mira que te mira su niño María Mira que te mira Mira Todo está José ha visto que su vara De Nardo está florecida Y a su cena en la cara Se le ponen a María Y al buey la mula Le dan su calor Al rey de los cielos Que anoche nació Los pastorcillos en Navidad Les regalan al rey de los cielos Que está en el portal Del campo a la hoja Del huerto a la hoja Y hasta cantarí toda ropa y melo De arropa y melo De menta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, pañuelos Faíta y corcé Porque vienen los fríos de enero Y está medio un cuero Y el niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, pañuelos Faíta y corcé Porque vienen los fríos de enero Y está medio un cuero Y el niño Manuel Caño, a la hoja